Hola amigos pilotos del mundo, hoy vamos a tocar un tema creo que importante ya que estamos en verano y muchos preguntáis, bueno, pues qué se puede hacer para volar nuestro drone en verano con altas temperaturas, cómo afecta a nuestra aeronave, a la electrónica, etcétera. Así que ya sabes amigo, no te puedes perder este vídeo tan interesante. Ya sabemos que afecta mucho la temperatura, las altas temperaturas al vuelo de nuestro drone ya porque calienta toda la electrónica, las baterías se calientan más y luego también los motores se calientan más. ¿Por qué se calientan más los motores? Pues vamos a tocar un tema de aerodinámica aplicada a las hélices de nuestro drone. Para entender esto vamos a poner este gráfico que tengo aquí detrás, como podéis observar, tenemos un perfil alar, que es lo mismo que un perfil de una hélice. Tener en cuenta que puede variar muchísimo el modelo de perfil, ya que se llaman nácar y existe infinidad de perfiles, de acuerdo. Por ejemplo, aquí vemos una hélice, el perfil que va a ser de una hélice o de un ala, pero bueno, en este caso vamos a transpolarizar a una hélice y vemos que tenemos en la parte superior tenemos la curvatura, que es el extra 2, el intra 2, que es la parte inferior de abajo, ¿vale? Tenemos el borde de ataque y el borde de fuga. Luego tenemos una cuerda intermedia, que eso nos da, bueno, por la longitud de lo que es el alar, ¿vale? Y luego tenemos el espesor máximo alar, ¿vale? ¿Qué afecta esto a la hora de volar con altas temperaturas? Pues muy sencillo. Al hacer el avance, la hélice, porque la hélice es un, digamos, es una ala rotatoria que genera sustentación a medida que coge velocidad las hélices, hacen que coja sustentación. ¿Por qué coge sustentación la hélice? Por la diferencia de presiones que genera este perfil alar. Si podéis ver, en este siguiente gráfico, podéis ver que aquí las líneas del viento arriba en lo que es el extra 2 se comprimen generando diferencias de presiones con las inferiores del intra 2, ¿vale? Podéis observar que esta diferencia de velocidades genera lo que es la sustentación de la hélice que hace que empuje hacia arriba y eleve el peso de nuestra aeronave. Todo esto va calculado según el peso de la aeronave, según las prestaciones de cada aparato, ¿de acuerdo? Ya hablaremos porque existen también hélices que son de paso variable en vuelo que podemos jugar. De momento, los drones no disponemos de esta virtud de tener hélices de paso variable en vuelo. El día que lleguen, esto pegará un cambio muy grande y nos afectará mucho menos al vuelo en altas temperaturas. ¿Por qué? Pues sencillamente porque según el borde, digamos, el ataque que hagamos o que lleve la hélice, que es el paso, ¿vale? En este caso se dice paso, cogerá más velocidades o cogerá menos velocidades. Tendrá más, digamos, el paso será más corto o más largo. ¿Qué quiere decir esto? Que podremos tener más vueltas de motor, en cambio, por ejemplo, subir con mucha más fuerza, levantar más peso, que si le ponemos un paso largo, pues no podremos coger y levantar tanto peso. Pero, ¿qué conseguimos con un, digamos, un paso largo? Pues conseguiríamos bajar las vueltas de los motores, que en casos de alta temperatura, el dron ten en cuenta que va a su lado de potencia, no haría que se calentase tanto los motores. ¿Por qué? Porque la densidad del aire varía según la temperatura y la humedad relativa del aire, ¿de acuerdo? Es decir, contra mayor temperatura y menor humedad relativa en el aire, la densidad del aire es menor, ¿de acuerdo? Y esto hace que los motores de los drones giren mucho más para poder mantener la sustentación. De ahí que los motores se nos calienten, en verano, mucho más que en verano. Pero bueno, hasta que nos tengamos unas hélices que las podamos ajustar, pues nos veremos limitados, que es lo que decía antes con el paso variable. Así que no os aconsejo de hacer inventos y cambiarle el paso calentando del plástico para... Es porque hay unos aparatos específicos para saber que están totalmente compensadas las hélices, el paso es correcto en cada pala, etc. ¿De acuerdo? Nos tenemos que aguantar con lo que tenemos y ya veremos ahora cómo poder volar con calor y seguro y sin coger temperaturas tan elevadas como normalmente lo haríamos. Os voy a mostrar una hélice para que veáis. Esto, esta hélice, por ejemplo, podéis ver, si aquí lo podéis ver, tiene lo que es el perfil alar. No sé si lo veréis así, mejor. Aquí tiene lo mismo que mostrábamos aquí, tiene el extra 2, el intra 2, el borde de ataque y el borde de fuga. ¿De acuerdo? Si os fijáis, también tiene un poco de curvatura aquí abajo, ¿vale? Pero esto no afecta. Es decir, antiguamente, los primeros aeronaves eran monomembranas y solamente tenían disponible la curvatura del borde de ataque y lo que era el extra 2. El intra 2 no existía. Era virtual, como si tiráramos una línea, aquí, un reglet, y tirábamos una línea. Daba resultados, podías volar, porque había diferencias de presiones. Pero, bueno, a altas velocidades no es efectiva, porque genera, bueno, pues problemas al avance. ¿De acuerdo? Y aquí tenemos, pues bueno, la peculiaridad de este borde marginal de la hélice. ¿De acuerdo? Que es donde se juntan las presiones, porque las presiones suelen salir hacia afuera. Tienen tendencia a salir afuera. Y entonces, la casa Duke hizo este Winley para evitar que haga tanto ruido. Si no tuviera esto, la hélice sería más ruidosa, por las velocidades de altas velocidades ultraxónicas que llegan a coger aquí las hélices. Entonces, es una manera de resolver este problema. ¿De acuerdo? Es decir, esta hélice, si hay mucha calor y mucha temperatura, es decir, mucha temperatura, perdón, y poca densidad del aire, tendrá menor resistencia al avance. Y cogerá mucha más velocidad que en invierno, ¿vale? Con lo cual, lo que hace, al coger mayor velocidad, los rotores ruedan más, necesitan más velocidad para mantener la sustentación que obtendrías en tiempos de invierno. Es simple de entender. Pero, vamos a ver a nuestro amigo Charlie, que está en el campo de vuelo, y nos explicará cómo hacer para volar el dron de una manera, bueno, por lo que nos recomienda para poder volar y tener un vuelo exitoso sin llegar a coger altas temperaturas. Así que, amigo Charlie, te doy paso y te dejo a los oyentes de nuestro canal que les expliques cómo hacerlo. Pues sí, estamos aquí en el campo de vuelo y vamos a mostraros cómo hacer, pues eso, que podamos volar como un día como hace hoy aquí, en la provincia de Lérida, que estamos a unos 35 grados de temperatura, son las 12 de mediodía. Vamos a ver los pasos a seguir para poder volar con nuestro dron y que no nos afecte tanto las altas temperaturas. Ya sabemos, como ha explicado nuestro compañero Charlie, que la aerodinámica afecta mucho. Las temperaturas, por la poca densidad del aire, debido a la alta temperatura y poca humedad relativa en el ambiente. Así que vamos a enseñaros los pasos a seguir. Lo primero que hacemos cuando hemos llegado al lugar será poner el coche en un lugar en sombra. El dron lo tendremos dentro, como ahora os mostraré, y por qué lo tengo dentro. Y, sobre todo, planear el vuelo previamente, antes de sacar el dron y conectar todo. Será lo primero que hagamos, será verificar lo que queremos grabar, tener claras las tomas que vamos a realizar, para minimizar el tiempo de vuelo con nuestro dron. ¿De acuerdo? Eso es lo primero que haremos. Es decir, así tendremos claro todas las tomas de las zonas donde vamos a volar y podremos calcular el tiempo exacto. Pero, primero, os voy a mostrar cómo he hecho para traer el dron hasta aquí y los consejos previos antes de iniciar el vuelo. Como podéis ver, el coche lo tengo bajo una sombra de unos árboles, para que no me caliente el coche en absoluto el sol, ya que el sol es muy fuerte y la temperatura del coche subiría muy rápidamente. Si os muestro, yo he traído el dron dentro del coche, como podéis observar, lo tengo en su maleta un poco abierta y he venido con el aire acondicionado puesto bastante fuerte, ¿vale? Para que así el habitáculo estuviera sobre unos 24 grados aproximadamente. Y si os fijáis en este detalle, el dispositivo móvil que la aplicación DJI APP Go 4 tanto requiere del procesador y hace que nuestro terminal se nos caliente muchísimo. Si os fijáis, lo tengo justamente en la salida del aire acondicionado para que me lo tenga fresquito. Lo he dejado sin señal para iniciar el vuelo, así que no me consuma nada ni me coja temperaturas necesarias. Sobre todo hay que tener en cuenta de haber tenido cargado el dron previamente, es decir, yo ya lo cargué a primera hora de la mañana para que las baterías se enfriasen y no me aportara temperatura adicional a nuestro dron. Así que vamos a empezar ya para que veáis el vuelo, un poquito lo que yo he hecho. Bueno, una vez que ya tengo todo preparado y he planificado el vuelo, sacaré el dron de mi equipaje y procederé a instalarle las hélices. Esto lo haré como siempre, verificando que todo esté correcto. Pondré la batería que está perfectamente cargada, fresquita, la colocaré en el dron. Procederemos a las hélices, colocarlas en su orden respectivo, sobre todo asegurándonos de que todas están correctas, que están todas perfectamente colocadas, como es el caso. Colocaremos el dispositivo móvil ya en la emisora sin encender nada. Yo no enciendo nada hasta que no esté todo perfectamente. Así me aseguro de que no me coja temperaturas adicionales innecesarias. Una vez que ya tengo todo conectado... Esto es el directo. Vale, pues nada, retiraremos la bolsa. Retiraremos la bolsa. Colocar el cable del audio bien, que no me estorbe para nada al dron. Lo primero que haré será conectar la emisora. Abriré la aplicación DDJI. Y arrancaremos el dron. Deciros que yo siempre miro la aeronave como está conectada para saber si me solicita calibrar la brújula o cualquier cosa. ¿De acuerdo? Es importantísimo comprobar el estado general de la IMU. No hay que mover el dron. En este proceso no hay que tocar para nada ningún mando. La temperatura... A ver, del dron... Está sobre los 27 grados. 28. Ya lo digo, lo he traído fresquito. Vale. Todo me está diciendo que está todo ok. Ahora esperaremos a los satélites. Tengo 6. Y una vez que obtenga todos los satélites, que obtenga todo en verde, Sobre todo aseguraros de que tenemos todos los satélites activados. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya tenemos listo nuestra aeronave para realizar el vuelo. Sobre todo cuando tenemos altas temperaturas, lo más importante es el tiempo. Es decir, cuanto menor tiempo estemos en vuelo, para realizar las tomas aéreas que queremos hacer, mejor para nosotros y mejor para la aeronave para que no coja temperaturas elevadas. Así que amigos, ya sabéis, estos son los consejos que os doy para que sigáis y podáis volar con altas temperaturas. ¿De acuerdo? Próximamente en otro vídeo lo realizaremos en montaña, en alta montaña, porque se pueden juntar dos cosas, que estemos a una altura de 3.000 y pico de metros de altura y altas temperaturas. Y veremos a ver cómo realizar este vuelo también de manera segura. ¿De acuerdo? Nos vemos en el próximo vídeo. Paso a conexión a nuestro Charlie, que está en el set de grabación. Bueno, amigos del mundo, si ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, dar un like, no olvidéis suscribiros al canal y activar la campanita para estar avisado de todos los vídeos que semanalmente vamos subiendo a este canal, vuestro canal. Queremos hacer vídeos que os den seguridad y que no sentáis delincuentes a la hora de volar vuestro dron y sobre todo, seáis buenos pilotos que conozcáis la aeronáutica desde un punto de vista diferente aplicada a nuestro dron. Así que nos vemos en el próximo vídeo. Felices vuelos y mejores aterrizajes. ¡Chao, amigo! ¡Suscríbete al canal!